Pronto, preciso un nombre con las mamas grandes. Mira, posee un mamá miña. Por favor, bueno. Mi mamá decía así, Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma. Posso ver suas mamas? No, 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 no. Toma. Un aplauso. Al toro le falta un por menor, ¿qué le falta? ¿Qué le falta al toro? ¿Dónde dejaste las cortes? ¡Familia! Ahora sí, ahora sí, voy a explicar, voy a explicar en qué va a consistir la actualización, y si me permiten, si me permiten, yo voy a hacer... ¡O cabrón! ¡Epa, yo, de verdad, de verdad! De verdad, yo estaba al estilo homen, yo a hacer, iba a decir, de toro, no, no, iba a decir, de torero español, y escucho ahí, de vaca. La miña autoestima fue para ambaixo. ¡Público, ¿quieres que haga de toro o de vaca? ¡De vaca! ¡Público, público! ¡Público, eh! ¡Meu fillo está ahí, va a ficar traumatizado! ¡Por favor, teñan un poco de caridad, eh! El señor que dice vaca que venga para acá. Si te, si te busca el que te... Venga para acá. Venga, venga. ¡Un aplauso! Venga, venga. Bien, público, entao. Voy a hacer los deseos y la vaca hoy soy yo. Estás contento, cabrón. Atención, atención. Fue la primera vez que paso de vaca en mi vida. Ok, el tonero, usted va a tener el gordo, pero tengo un problema. Me he olvidado del capote en casa. Así que vamos a improvisar. Y como esto es una corrida de orgullo gay, dedicada... dedicada al... dedicada... al orgullo gay. ...entonces el capote... ...el capote... ...que va a ir tu rodriga. Ah, pues tengo orgullo gay. ¡Bien! 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 ¡Ahora, familia! Ahora voy a explicar el papel, un papel importante a la crianza melloparva. Mira, yo voy a explicarte cuál es tu afonsado. ¿Cómo te llamas? Victoria, mi querida. Victoria, tú mira. Toro, ven ya para dentro. Para un momento, mira, voy a explicar una cosa. Un toro, a partir de ahora eres un toro, un toro nunca va a ser. A partir de ahora yo voy a explicarte cómo creé la tuya persona. Victoria, tu papel va a ser abrir la puerta del burladero, donde está escondido el toro. Entonces tú, tú haces esto. Ok, fácil. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando Victoria abra la puerta, público ahora preciso de vosotros. Pues tú ahora va a ser la primera vez que un público te va a ver de toro. ¿Cuántas horas? Ahora, oye a mí. La postura de un toro, ¿eh? Yo explico, ¿eh? Yo explico. Victoria, abre la puerta. Calma. No comenzó. Estoy a explicar cómo es el momento de él. Público, cuando el toro sale a la plaza, se pone en un centro y se escuta un murmullo en la plaza. Ahí va a ser, no sé. ¿Ok? Cuando el público tú escute, oh, tú fácil. Y ahí el público fas, oh. Y ahí tú, y ahí tú, cúspes. Pfff. Juro que... Juro que yo vieso otro día en la RTP. Tauro. Toca u piña. ¿Vale? Ok. ¡Atención! ¡Atención! Vamos a ver. Minha seta, miña seta. Minha seta. Público. Vamos a ver. La aparición del toro... Como... Como se llama? No, útudo para... Te digo, te digo, ¿cómo se llama ese? Roberto. Público, un nombre de toro, espera. Ah, ya, Capaco. Olla, un puto. Pasas cuello. Aprenden rápido. Cándalo, un toro se llama Cabaquillo. Cillo de Cabaquillo. Por favor, silencio, silencio, que un toro se aproxima, un toro puntual. Victoria. Cuando quise que un toro, déjate de... así, ¿qué hizo? No, no va de bota. La espalda, la espalda, la espalda, la barriga. ¿Y tú? ¿Y tú aquí? Vas aquí. Oh, y el puto. Oh, y el puto. Ah, y el público. Oh, y el público. Mi historia. Miya venina. Cuando quisere, abre la puerta. Fue muy bien. Fue muy bien. familia y yo soy la vaca si el toro se porta más si el toro se porta más la vaca pimba pimba ahora sí ahora sí ahora sí va a comenzar la improvisación yo voy a dirigir la publicación presidenta usted ahora es tú por atrás imaginen que aquí hay un muro también y tú también la presidenta va a levantarse y va a dar tres palmadas y da la señal para que un músico y ahí la meñoparda abre la puerta sale un toro y a seguir primero un toro va a dar unos pases y a seguir va a ser va a ser un forcado y tú no haces nada no 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 tú espera tú el paseillo ok ahora sí público antes de comenzar un aplauso grande a ellos que van a ser a todos los que aplausos aplausos No te mires, calma. Resuelta, cuando quieras. No, 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 tú después. Ahora viene el paseillo. Calma. Calma. Ahora sí, ahora sí. Quien teña la seta tiene laxado, ¿ok? Vamos a esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Calco! ¡Calco! ¡Stop! ¡Stop! ¡Familia! ¡Familia! ¡En España! ¡Tú! ¡El torero no tomó cocaína! ¿Vale? ¡No! 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 ¡Familia! ¡En España! ¡En España! ¡Por cada muletazo! ¡El público dice! ¡Olé! ¿Ok? ¡Pidamos el momento que hemos dado! ¡Tú! ¡Calma! ¡Olé! 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 ¡Sómalen! ¡Hey! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!